Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo No sabéis las ganas que tenía de volver a grabar porque de verdad es que estos últimos como 3 semanas he estado así agulladísima con mil cosas porque como ya sabéis me fui a Madrid y antes me estuve 2 semanas en Andalucía así pues por Marbella, Cádiz y tal que me encantó, me encantó, me encantó pero obviamente no he tenido tiempo de grabar lo que habéis estado viendo ya lo tenía grabado y entonces tenía muchas ganas de sentarme con vosotros porque es que encima me pusieron unas prácticas de laboratorio que no esperaba, entonces me tuve que quedar en Madrid más tiempo de lo que esperaba bueno, pero ya estoy aquí y creo que ya voy a poder seguir el ritmo normal de jueves y domingo vídeo así que vamos a empezar con mis favoritos del mes de septiembre que tampoco son así como muchísimas cosas pero las cosas que he utilizado es como que me encantan y sabía que me encantaban porque son las que me he estado llevando o de viaje o a Madrid voy a enseñaroslas como corrector me ha encantado pero encantado este que la primera vez que lo probé fue como pero es verdad que según lo he ido utilizando me gustaba mucho porque sí que sentía que me dejaba la zona como hidratada no me la resecaba para nada y es el Radiant Reveil de Buzla me gusta muchísimo el tono que yo tengo es el 02 Beige que igual no es el más apropiado para mí para invierno entonces para invierno sí que creo que cambiaría al 01 pero ahora en verano que no sé si siempre digo lo mismo pero es que con estas luces mi bronceado no se aprecia entonces para invierno creo que utilizaría el 01 y de hecho creo que me lo voy a comprar porque como corrector está muy bien de precio y hace súper bien su función y me aguanta muchísimas horas muy bien y como polvo para sellar la zona os voy a enseñar este de la Buzla de Buzla que me encanta, me encanta, me encanta porque no acartona y me parece maravilloso que no te acartone y que no te remarque como las líneas de expresión que igual no tienes de normal pero al sonreír y tal se te marcan y hay polvos que son muy secos igual si tenéis lápiz grasa os van súper bien pero como no es mi caso necesito un polvo que no me acartone y este es el caso del de la Buzla de Buzla ya os digo que es bastante caro pero viene muchísima cantidad porque viene este bote y otro así súper grande para ir rellenando este no tiene tono porque son los translúcidos y lo podéis encontrar en muchos sitios creo que lo venden en Primor en el Corte Inglés pues no sé si en Sephora en Sephora creo que no hay maquillaje igual estoy hablando de más no lo sé pero vamos que lo podéis encontrar en muchos sitios si estáis interesadas voy a intentar hablar más lento porque luego grabo los vídeos y me decís hay trozos en los que no te entiendo y puede ser verdad porque a veces es como que me emociono o tal al hablar de algo y me acelero, me acelero, me acelero y no se me entiende así que me voy a calmar un poco y os voy a enseñar un bronceador que es precioso que la verdad es que me gusta mucho siempre últimamente lo he utilizado más y por eso os lo enseño y son los polvos bronce de los Shimmer Brick Compact de Bobbi Brown hay algunos tonos que no me acaban de convencer pero este que es el bronce me encanta y me parece que tiene el color perfecto para darte un poco de bronceado en la piel y que además tengas así como unos pequeños destellos destellos pero muy naturales porque es como muy como un halo no tiene purpurinas ni nada entonces de verdad siento que que se integra súper bien y que te da ese efecto de vengo de la playa como colorete os tengo que enseñar el que llevo puesto y es que es verdad que cuando llevo los ojos muy oscuros nunca sé que colorete ponerme porque siento que si me pongo así alguno un poco rosa voy a quedar muy payaso si me pongo uno naranja voy a quedar como muy del mismo color entonces este de Nars que es en el tono Madly la verdad es que es como la cosa más neutra y te lo puedes poner con todo ¿sabes? es como que simplemente te resalta que tienes mejillas pero no te da ningún color en concreto no sé si me he explicado bien mmm no sé es el que llevo ahora mismo puesto y espero que me hayáis entendido lo que quiero decir porque es como un tono piel subido digamos entonces sí es como que te marca las mejillas que no tienes la piel plana pero no es nada exagerado y combina muy bien con cualquier ahumado y de Nars también tenía que enseñaros este dúo maravilloso que me ha encantado para todos estos días que he estado así en la playa para por la noche que te apetece arreglarte un poco pero tampoco quieres un ahumado este dúo de Nars que se llama Isol es mi primer dúo de Nars y tengo que decir que me ha encantado que son los tonos más perfectos del mundo de la vida para cuando quieres como resaltar tu bronceado no sólo con autobronce o sea no sólo con polvos bronceadores sino como que en todos los puntos de tu rostro entonces este lo utilizaba por todo el párpado móvil y con este iluminaba un poco el lagrimal y de verdad da muchísima luz y hace como que tu piel se vea más radiante como que sale la luz y como si tu bronceado fuese sabéis es que es eso es que es la piel de Jennifer Lopez que es como bronceada pero que tiene ahí un halo maravilloso de luz pues esto al ponértelo en los ojos te daba ese efecto también en el resto de la piel obviamente maquillando la piel y haciendo que también fuese más así pero precioso y ya que estoy hablando de piel os voy a recomendar este primer a ver o sea no es una cosa de no puedo vivir sin porque es un primer muy caro que es el Log de Guerlain y es esta preciosidad que veis que tiene todo como partículas de oro en suspensión dentro de lo que es el primer y sinceramente creo que sí que sientes como que te reafirma la piel y luego la tienes un poco más jugosa y la verdad es que cuando te lo aplicas si te lo tocas notas la piel un poco más no pegajosa pero como si esto tuviese algún tipo de textura que quise que se aguantase todo en su sitio y me gusta mucho pero ya os digo que ni lo utilizo todos los días ni creo que sea una cosa de la necesitas en tu vida te voy a hacer gastarte este dinero no ese es el plan pero una cosa que sí que creo que la necesitas en tu vida es la sombra Synergy que es de las Metal Crush de de Kat Von D cuando yo compré esta la compré en Estados Unidos y aquí ni habían llegado los Metal Crush ni nada de eso bueno es que creo que no había Kat Von D aquí aún no había pero luego al tiempo trajeron Kat Von D y trajeron los Metal Crush pero este tono no lo trajeron entonces a mi me sabía mal estar recomendándoos este tono en plan es precioso compraroslo si no podíais pero es que el otro día en Sephora vi que lo habían traído entonces creo que de verdad tenéis que ir a probarlo y probar la textura de estas sombras son mantequilla mantequilla de verdad o sea es que metes el dedo y se deshace la crema en tu dedo y de verdad da demasiado gusto aplicarse eso en el ojo y difuminarlo un poco es que es maravilloso tienen muchísima intensidad y este tono a las que os gusten los neutros marrones y así os va a encantar y otro tono que he estado utilizando muchísimo es el ah mira este es el de Kathleen Lights el que se llama Kathleen Lights y es este tono precioso que queda tal cual lo veis en el bote tal cual lo veis con todo este reflejo queda en el ojo y yo me lo aplico muchas veces en el párpado móvil difumino un poco y ya está porque me encanta como queda a ver también me gusta mucho como queda con un look mucho más trabajado pero en el día a día no tengo tiempo me encantaría tener todo el tiempo del mundo para dedicarme al maquillaje pero no es el caso entonces para las que no tengáis tiempo esta sombra de verdad o sea la cogéis con el dedo yo estas brochas con o sea estas brochas estas sombras con brocha no me gustan porque no ni coges todo el producto que quieres ni quedan en el párpado como en el bote pero si la coges con el dedo y te lo aplicas directamente maravilloso y si alguna os estabais preguntando por lo que llevo en las uñas es este esmalte de Opie que es el Malaga Wine que me encanta y ahora que viene el otoño es como que estos colores bueno que viene que está aquí ya es como que estos colores apetecen un montón y la verdad es que bueno es que a mi me gustan los colores oscuros en las uñas todo el año pero ahora que es como que queda mejor pues me los pongo un montón y este tono creo que es perfecto creo que es el color del otoño es tipo el diva de MAC es como el diva de MAC tipo hecho labial y lo adoro y hablando de labiales tengo que enseñaros este que es el Brave el Brave es la cosa más conocida del mundo y me encanta me encanta me encanta es que es como si no os gustan los nudes que son muy que borran el labio este nude yo creo que le queda bien a todo el mundo porque es como un poco rosa un poco amarronado entonces dependiendo del pigmento que tenga tu labio de por sí queda de una forma u otra y es es maravilloso y de verdad yo creo que le queda bien a todo el mundo no he visto a nadie que le quede mal y otro tono que es del estilo pero más marrón es Lolita bueno más marrón un poco más anaranjado diría yo si es como un poco más bueno no lo sé como lo estáis viendo en la cámara pero aquí es como un poco más anaranjado pero el tono la verdad es que es del mismo estilo y es ya lo he dicho es el Lolita de los de los que no son fijos sino de los que son en barra normal y es que es cierto que cuando salía a cenar y tal no me apetecía ponerme un labial tan fijo sino algo más como más hidratante y más llevable que uno es súper fijo después de todo un día de playa y así y el perfume que me he estado llevando a los viajes y a todos lados es este de Royal Galette que es el Flair de Figuier me gusta mucho es muy fresco es muy apetecible es como que te bañas en él la verdad es que no es un perfume perfume que te eches solo en ciertos puntos porque ya sabes que vas a oler muchísimo no es como que te puedes bañar en él y de hecho me encanta el olor pero la única pegada que tengo con él es que me lo vuelo cuando me lo echo y ya no sé si alguna lo tenéis sé que a Sara y Alma le encanta este perfume bueno este perfume este agua de colonia o no sé qué es no sé lo que es pero sé que le encanta y yo no sé si ella se lo huele durante el día pero yo por ejemplo no entonces ese es el punto negativo que yo le sacaría y ahora quería comentaros que otro de mis favoritos ha sido la serie Narcos la amo la adoro me encanta ya me he visto las dos temporadas que hay y estoy deseando que saquen la tercera que por favor espero que la saquen creo que es maravillosa está súper bien hecha si os gusta la historia de Pablo Escobar os recomiendo que veáis una serie que hicieron ya hace unos años que se llama se centra solo en Pablo Escobar y la vida de Pablo Escobar y ahí tenéis como tropecientos mil capítulos sobre su vida de hecho empieza como desde que él es pequeño para que conozcas como toda su evolución y esa serie ya me gustó mucho y me fascina y ahora que han sacado esta es como que esta tiene más recursos más dinero y tal entonces esta mejor hecha pero creo que la otra se asemeja más Pablo Escobar al Pablo Escobar real es más real y el hermano y todo o sea el hermano el primo creo que es como más sí más real y de hecho la voz al principio en el patrón del mar me sorprendía un montón en plan pero así habla y escuchas audios y tal y Pablo Escobar y hablaba así increíbles las dos series o sea os recomiendo mucho Narcos y si os gusta Narcos y os interesa el tema id a ver la otra así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado y me encantaría que me contaseis abajo vuestros favoritos del mes muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo adiós